Yo hacía mucho una analogía entre el perdón y la memoria porque por más que intentaba, intentaba, intentaba y quizás todavía no lo hago pues perdonar es una cosa muy complicada a veces entonces hice una analogía entre las flores y la memoria y cómo se secan y se mueren entonces se llama De la Flor y la Memoria Aún se filtran los recuerdos como el agua en mis raíces En deuda la memoria, conservo tu perfume que mantiene esa aspiración al olvido y carece de perdón Sigo limpiando de la tierra Tus pétalos marchitos Cayeron cual la nela Semilla que no germinó Promesas secas de crecer en ti Te acuerdas como me decías Que las flores vuelven a crecer Te acuerdas como me dolía Que te fuera yo a perder Sigo limpiando de la tierra Sigo limpiando de la tierra Tus pétalos marchitos Cayeron cual la nela Semilla que no germinó Promesas secas de crecer en ti Y si tienes suerte En el desierto a veces Crecer en flores Crecer en flores Gracias.